Bueno, bienvenido runners a un nuevo review. Hoy les voy a explicar cómo conectar tu Garmin con Garmin Connect. Es muy simple, pero lo vamos a hacer en conjunto. Y si sos nuevo en el canal, no olvides suscribirte y activar la campanita. En el caso del ejemplo, tenemos un reloj Venue SQ. ¿Cómo accedemos? Con este botón que está acá abajo. Lo tenemos presionado unos segundos y ahí accedemos al menú. Ustedes vean según el modelo cómo acceder. Siempre por lo general es unos segundos presionado algún botón. Vamos a ir a Configuración. Ahí vamos a buscar donde el apartado que diga Teléfono. Y ahí vamos a poner en Modo de Vincular Teléfono. Ahí se pone en Modo de Vinculación. Después tenemos que venir acá a la aplicación de Garmin Connect. Vamos a buscarla acá en el teléfono. Garmin Connect. Y ahí pone Vinculando tu dispositivo Venue SQ. Vamos a poner Colón Control. Lo pusimos en Modo de Vincular. Tenemos que tener activado el Bluetooth. Y ahí vamos a conectarlo. Vincular Venue SQ. Ponemos Aceptar. Y ahí directamente se pone en Modo de Vinculación. Puede que nos pida también, por lo general, un código. Bueno, ahí ponemos SQ. Y ahí nos lleva directamente toda la aplicación. Bueno, repasando, lo que aprendimos hoy es a vincular el reloj Garmin con el Garmin Connect de todos los equipos. Siempre buscando desde el menú el apartado de teléfono. Vincular el teléfono. Hacerlo primero. Activar el Bluetooth del teléfono. Buscar acá que en el reloj también esté activo la vinculación, como les mostré. Y después el mismo sistema los va a llevar. Puede que les pida un código de vinculación para parearlo uno contra el otro. Y ahí ya estaría realizado. Bueno, espero que les haya gustado el video. Como siempre, si les gustó, denle like, compartanlo, suscríbanse. Con eso nos ayuda mucho a seguir creciendo y a poder compartir toda esta información con ustedes. Muchísimas gracias.